Añe, esta mante depende de Diego Guaraníme porque yo cué castellano me viña poquita está para hacerse aquí. De San Vigo, de San Vigo, les he sabido ahí en el video. Ya, eh, ya, vamos a ver dónde vamos a irme ahí. Cue a hacerla acá con el cerro. Ya, después de ahí, cuando va a subir, cuya lluvia. Ya, no estoy pasando en la suventa, pero todos los días. Ya, hay que irme ahí en el cerro. Cue a ver, si hay que irme a meterse, ya, pues vamos al lago de la vagina. Ya, el lago de Parcaraí. Ya, el gato de Parcaraí es el que sepa. Como ahora sabemos, la ceballa llegando a la mano izquierda. Ya es la señora de San Vigo. Aquí hay una compañía de Pedrozo más que a la derecha. Y aquí hay un gato de Parcaraí. Ya, entonces, el gato de Parcaraí se va a irme a un Estado. Ya los gato de Parcaraí. Ya los gato de Parcaraí, ¿qué quieres ver, amigas, amigas? Ya hemos dado nada más en el momento de empezar con el gato de Parcsaraí. cariñosamente en la cima en este momento del cerro amigas y amigos en la cima del folclore nacional en el conjunto los romanceros nativos o pura hey voy a bañar en debe con la pura hey y se añote añe con sol de hueca tupe añe pocua si a bañón te van a boi y cae debajo ese güi oñe mochar a mandereje da cepo si cosen en nivel ne suerte vente cosen en mi da cepo si cosen en nivel ne suerte vente cosen en mi ay coñelta manta jeca ajay ju mi bata moñe ee xera ju mi bayu ju bebe no llete añe mo se je mi tapea yu cuba intenta seguir ata xe cante otro y botín marapay con tañe mo pocua de suerte vente cosen en mi marapay con tañe mo pocua de suerte vente cosen en mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!